Tiene la palabra la diputada Claudia Palladino. Señora Presidenta, bueno, después de mucho por decir y mucho por contestar. Por un lado, primero quiero hablar de la Comisión de Salud y de los compañeros diputadas y diputados que la conforman, de todos los bloques, no solo de nuestro bloque, porque realmente consta en acta, cualquiera puede revisar el libro de actas que hemos realizado, citada reunión, 15 reuniones, es una vez por semana. Hubo algunos feriados que no se pudo, algunas veces que había reuniones o acciones de los diferentes bloques, por eso no iba a haber quórum. Y tres reuniones se suspendieron por falta de quórum. De todas esas reuniones se libraron hasta la fecha 23 despachos de comisión. Por otro lado, recibimos con respecto a este conflicto que parecería que no le habíamos dado la importancia que le dimos desde un comienzo, El 29 de julio, los profesionales de la salud de la maternidad, Hospital San Juan Bautista, Hospital de Niños, tanto médico y no médico. El 18 de agosto recibimos a Prosca, con la presencia de sus representantes. El último 1 de noviembre, ayer, las dos ministras. OSEP recibimos al comienzo de la gestión a su director anterior, el doctor Bazán, en la comisión de salud ampliada, podían venir todos y todas. Y decidimos en comisión, y acá están miembros de la comisión, que a la nueva directora íbamos a esperar un tiempo para que conozca el OSEP y poderla citar. Se la citó, tuvimos una reunión que nos llamó el gobernador, y viene mañana donde vamos a recibir a dos invitados, para no demorar más la llegada de los diferentes invitados. Mañana es UPCN, que nos pidió hablar de la carrera sanitaria, por eso mañana el deseo del diputado preopinante de la oposición, que la comisión se ponga a trabajar, cuando creo que es una comisión que trabaja y mucho, y defiendo a todos los miembros de la comisión, porque siempre que se lo citó, estuvieron a la altura de las circunstancias, con mucha solidaridad y compañerismo, y responsabilidad en la lectura de los proyectos, y buscarle solución, tanto de proyectos del bloque oficial como del bloque opositor. Eso por un lado. Por otro lado, hablando un poco, y esto consta en las actas, se puede chequear, no es invento, no mentimos, porque si algo nos caracteriza a nosotros es no mentir, y todo decanta, lo que se va diciendo queda, y a la larga, yo les digo por toda mi trayectoria en diferentes ámbitos de trabajo, a la larga la verdad sale y se sabe quién es quién. Por otro lado, si vamos al ciclo legislativo, que yo fue lo primero que me puse a estudiar, porque es mi primera experiencia este año, para entender cómo eran los tiempos, porque uno viene del Ejecutivo, yo venía de pandemia, que era todo ya, 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 y tenía que entender los tiempos del legislativo. Entonces comprendí que uno presenta un proyecto, que ese proyecto tiene que tener Estado parlamentario, que el Estado parlamentario luego lo lleva a una comisión que va a analizar y va a aportar para que sea más enriquecido el proyecto y mejore. Luego pasa a labor parlamentaria, labor parlamentaria tiene que decidir, con la presencia de todos los bloques, ponerlo en agenda para que entre a la Cámara y pueda ser votado. Y luego, si es un proyecto de ley, tiene que pasar a la Cámara de Senadores, donde hace el mismo circuito. Pasa la comisión, la comisión dentro de su agenda, que es muy extensa. Yo cuando entré a la Comisión de Salud, había muchos proyectos que venían de años anteriores. Entonces hay que priorizar, hay que verlo, después se hace dictamen, pasa labor, y después pasa agenda y se vota. Entonces, nuestro deseo en la Comisión de Salud, y pueden dar fe los compañeros de la comisión que no estamos mintiendo, que desde que entramos, como bien se ha dicho por algunos compañeros, la carrera sanitaria era un tema que nos parecía tratar como un tema fundamental para darle basamento a la salud que queremos, no solo al tema salarial. Es más amplio que el tema salarial. Y es a mediano y largo plazo. Nos propusimos en su momento, como bien decía una diputada, un día, aparte del día de comisión, para ir más rápido, porque si no la comisión teníamos que dejar de recibir los invitados, o de ver los proyectos que también los tenemos que ver y seguir avanzando. Pero la realidad es que en estos meses, aunque muchos y todos quisimos, y decíamos, bueno, vamos leyendo el capítulo 1 y lo vamos analizando, la realidad es que no nos pudimos poner de acuerdo porque todos participamos de otras comisiones que también se dan en diferentes horarios y reuniones de bloque, que no nos podíamos reunir. Entonces, pensando en este tiempo y en esta línea de ciclo legislativo, como me tomé la atribución de llamarlo, y tal vez yo peco por inocente porque hace poco que estoy en la Cámara con este rol de legisladora, si el reglamento se puede formar una comisión bicameral, no es para dilatar las cosas y que no funcionen. Yo creo que todo lo que está en el reglamento de esta Cámara es para que las cosas se hagan y funcionen. Entonces, la solución es no decir no a la bicameral. La solución es que esté la bicameral y que funcione, y controlar que esto así se haga. Entonces, me parece que realmente es una lástima que muchos compañeros de la oposición decidan no acompañar esta decisión, porque es un puntapié. No es la solución para el problema a corto plazo del tema salarial. Ahora tenemos que ver los otros dos proyectos cuando terminemos de votar este. Pero sí la sociedad, los trabajadores, todo el pueblo catamarqueño, necesita que realmente nos juntemos a pensar y a escucharlos en una bicameral, que lo que entiendo yo con mi pequeña expertise en esta área, que sirve para ir un poquito más rápido, para poder recibir a todos los actores y poder planificar y poner tiempos, porque la ley pone un tiempo, un tiempo para que se arme la comisión y un tiempo para trabajar. Por otro lado, y ya termino, también aclarar que el sistema de salud es complejo, son muchos actores y que no participan solo los trabajadores. El sistema de salud participan los trabajadores de la salud, pero también los usuarios. Y si nosotros queremos un sistema como bien social, un sistema inclusivo, universal, tenemos que escuchar a todos, a los trabajadores, a los usuarios, y lograr generar un sistema viable, universal, equitativo, y que tenga en cuenta la salud como derecho y como un bien social. Creo que con todo lo que escuché, que hay mucho, no me olvido nada, y si no, pediré nuevamente la palabra. Y solo un detalle, acá todos los trabajadores se pueden manifestar, marchan, dan vuelta a la plaza, cortan las calles, hasta entraron a la legislatura. El Estado provincial no reprimió, en Cava la Reta reprimió a los residentes, primer eslabón de formación, con sueldos muy bajos, y reprimió. Y es de público conocimiento. Gracias, señora Presidenta.